Hola, soy Mercedes González, directora y guionista del proyecto Matalas Callando. Esto es un cortometraje de comedia negra protagonizado por Manoli, una mujer de mediana edad, bastante avanzada, que tras la muerte del marido de su vecina y muy buena amiga, Paki, se replantea cómo ha estado su vida hasta hoy en día y cómo la ha ido viviendo. Esto le hace darse cuenta que lo único que busca hasta el momento era la aprobación y el reconocimiento de su marido, que son dos cosas que jamás van a llegar. Cansada de esto y a través de un giro muy de comedia negra, se va a empoderar y va a tomar por fin una decisión por y para sí misma. Este cortometraje está ambientado en la cocina de Manoli y transcurre mientras prepara la comida favorita de Julián, que es su marido. Lo interesante que hemos planteado es el punto de vista, que lo tenemos prácticamente íntegro, enfocado en Manoli, relegando a un segundo plano a Julián y lo mostramos siempre o casi siempre mediante la voz en off. Lo que queremos conseguir con este cortometraje es despertar y abrir los ojos de todas las Manolis.